Música 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 ¿Qué pasa Reynona? Al fin llega la superesperadísima y ansiada segunda parte de tipos de lesbia... Que tampoco era tan ansiada, ¿no? Me da igual, os lo voy a contar igual Y si no sabes de que carajo te estoy hablando te dejo por aquí el link de la primera parte de este video Bien, hoy vamos a etiquetar sin compasión a cada tipo de lesbianas del tercer bloque Las lesbianas modernas Son Son las gafas del 3 del cine Primeramente tenemos a las lesbianas tipo Harry Potter, pelo tazón gafas de pasta y habitan en el Starbucks o en un concierto de música indie Música Luego tenemos a la lesbiana modosita o ñoña nerd como prefiero llamarla yo. Son aquellas que llevan el pelo recogidito, unas gafitas y una blusita. Habitan en las bibliotecas y suelen ser presidentas de la asociación de alumnos Son más bien chicas solitarias que parecen gatitos asustaditos pero que si las drogas escondidas seguramente será la que más se desmelene de todas Luego tenemos a las rebeldes Las rebeldes están enfadadas con el mundo y no se suelen mover por el ambiente y he hecho una mini clasificación con tres subtipos dentro de las rebeldes Primero tenemos a la rocket Un chalequito, unas converse, peinados locos y un instrumento que en ocasiones incluso sabe tocar de verdad Música El segundo subtipo es la punky Pinchos piercing dilatas y accesorios varios Suelen llevar una boca a pato tal que así Y el tercer y último subtipo sería la metalera La metalera lleva el pelo largo, unas botas gigantes y una camiseta tamaño XXXL de su grupo favorito Rocket Punch y Mezanera Estos tres subtipos habitan normalmente en conciertos y festivales alternativos Luego tendríamos a las Frikijiks Las Frikijiks llevan una sudadera, pelito solopado usualmente gafitas y obviamente son Frikis pero Frikis pija moderna con su macbook pro y una taza con el símbolo de la mujer En sexto lugar tenemos a la espina Pisings, tatuajes, labios rojos y ropa de tu abuela de los años 50 O de tu bisabuela O de tu tatarabuela O de tu tataratatarabuela O de tu tataratatarabuela En fin, además sus zapatos suelen llevar un montón de plataforma En séptimo lugar tenemos a la lesbiana hippie camisa de tirantes sin sujetador turbante para el pelo, bolsos de colorines una falda gigante y sandalias En invierno no existen porque con estas pintas se morirían de frío Después viene la hipster gafas de pasta, pelo asimétrico, blusa de cuadros sabéis por donde voy, ¿no? Son unas Harry Potter versión más agraciada con un plus de modernidad y con mallas de colores Y luego tenemos a la lesbiana tipo Glad Estas llevan piercing, el pelo con corte y colores modernos un montón de accesorios botines, pantaloncitos ajustados todo super guay Super guay Y si lo comorea que a veces salen anuncios de 9 Y el último tipo de lesbianas modernas de las que voy a hablar es Oh si nenas Es imposible olvidaros La lesbiana tipo Justin Bieber Oh no Existenia bunda Ropa de nene Una gorra enorme y con la pegatina Bambas de hip hopero Y super importante El pelito estilo Justin Bieber de hace dos años Más o menos Hay cientos de ellas últimamente y se mueven en manada En fin Y sin daros más la chapa me despido No sin antes recordaros Que aquí debajo os dejo los links donde me podéis encontrar Mis dos canales y mi twitter y mi facebook Sé que me dejo muchos tipos Y que seguramente cada persona es una combinación de muchas de ellas como en mi caso Pero bueno Esto al fin al cabo es para reírnos ¿no? Y pasárnoslo bien un rato Así que bueno si queréis escribirme aquí abajo cual creéis que me he dejado O también me podéis decir con cual os sentís más identificadas O si como yo también sois una combinación de muchas De todos modos ya sé que me dejo un montón La ravera La de pueblo Etc etc Hay miles Porque al fin y al cabo sé que cada una de vosotras es especial y única Un abrazo de koala Agur Agur Ay que bien hueles Que champuzas